Bueno, para, 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 tenemos formación, ¿cómo va a formar River para jugar contra Independiente? Me gustaría saber la formación y además, es una semana terrible. Y de Independiente también. Es una semana terrible. Y Boca juega con Cruzeiro, pero el partido es Independiente-River. Yo sé. Dame al rojo, al rojo, guarda con el rojo. Campaña, Busto, Franco, Figal, Silva, Domingo, entra Domingo en Independiente, Francisco, Silva, Mesa, Benítez, la duda es Hernández, Oggi, Gilioti y Romero. Anduvieron muy bien, Gilioti y Romero el otro día. Gilioti, Gilioti está bien. Muy bien, muy bien. Me gustaría jugar los dos, Gilioti y Romero. Guarda y River, Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Poncio, Palacios. Está muy bien el pibe Palacios, ¿verdad? Muy bien el pibe Palacios. Palacios es un jugador bárbaro. Quintero, ¿sí? ¿Quintero sí? Sí. ¿Quintero sí? Quintero, Pitti, Martínez, Borré, Prato. Para mí, te una cosa. ¿Qué dijo para ganar River? ¿Puede estar la chance de Nacho Fernández? Para mí, Lecho juega. Para mí, ese medio no. ¿No es ese equipo? Para mí, Lecho Ferrate juega. Juega Nacho. Hoy, Lecho es el mejor jugador de River. No, no, no. Para mí sale Borré. ¿Sale Quintero? No, Quintero no sale. Para mí sale Borré. Quintero no sale, chico. Para mí sale Borré. Está entre Quintero, Estrante. Para mí, ¿eh? Porque ayer en la conferencia de prensa dijo que iba a cambiar. Quintero no sale. A mí me gusta Independiente. No sale. No sale. Para mí saca Borré, Nico. Bueno, ahí puede ser, no sé. Yo creo que Quintero no sale y Borré el otro día le hizo contra Racing un papel muy importante. Y River, ¿qué pone contra Boca? ¿Todo? Yo te digo una cosa. En muchos hablan y nos dejamos ir por el Superclásico. A River le importa más este partido que el del domingo, ¿eh? Está abriendo de paraguas. ¿Cómo? No, no, no. Está abriendo de paraguas. Al contrario, te diría, al revés. A River le importa más este partido que el del Superclásico. ¿Yo dije que no es importante? Hasta el miércoles. Hasta el miércoles le importa a él. Si River le gana a Independiente en Avellaneda. Cuando termine el partido del miércoles empiezan del clan, Nico. Sí, no tengo dudas. ¿Qué me decide el domingo o no? Yo dije que no. Es por orden. No, y por prioridad. Y por prioridad. A Boca también le interesa más el partido del Cruzeiro. Pero yo te estoy, obviamente, le interesa todo a todos. Pero yo te digo que a River... No, a Boca le interesa el Cruzeiro más que a River. Te estoy diciendo, no es todo a todo. Nico. Boca tiene una cicatriz con River todavía, ¿eh? Que hay que cerrar, ¿eh? Pero dale. Cicatriz, que cicatriz. Tienen la Copa Libertador el miércoles los dos. Pero estoy de acuerdo. Por eso, tío, si River le gana a Independiente en Avellaneda... Pero él habla nada más que de River. Pero no decíamos que la Copa Libertador es lo más importante. Pero es que se convierte en una sardina. Pero es la prioridad. ¿Y qué te diciendo, Oscar? Es para calmarlo, Nervio. Pero, Nico. Pero te estás contagiando mucho Horacio. No escuchás. Pero la Copa Libertador es lo más importante. Y bueno, estoy diciendo que para River es más importante el partido del Torino. Y para Boca también. Boca, el abogado, el River. No sé. Para Boca también. Pero para Boca también. El doctor Villarroel. Está diciendo que para Boca fue el más importante. ¿Puede decir que la gente de Boca se banca a perder con River? Para Boca es más importante la Copa Libertador es para River. Si Boca le ganó toda la vida a River. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué haces este Boca de Guillermo con el River? Para Boca que para River. La última vez que jugó a River en la cancha de River le hizo... Y la última vez que jugó a la cancha de Boca... Le ganó la dos veces la cancha de River. El gol de Uruguayo. El gol del Uruguayo.